Y es por eso que nosotros hicimos presente... Respondiendo a críticas y cuestionamientos respecto a la acción del gobierno en materia de seguridad, la gobernadora afirmó que Punta Arenas está dentro del plan Comuna Segura y que la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Municipio firmaron un convenio para que se implemente un plan de acción que contempla más de 500 millones de pesos, de los cuales hoy lamentablemente no se han ejecutado los recursos que se han transferido. Y es por eso que nosotros hicimos presente, tanto durante el año 2016, la preocupación de que estos recursos pudieran ejecutarse, no solo por la preocupación que nos cabe de ejecutar bien el presupuesto, sino porque ese presupuesto está asociado a prioridades que tienen los vecinos, prioridades tales como la eliminación de las chatarras de la ciudad, de iluminación en sectores de sitios eriazos, que sin duda aportan a combatir esta sensación de inseguridad, que ya lo decíamos, es subjetivo, pero sin duda que afecta el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Y es por eso que es tan importante y hemos puesto el énfasis en la premura que tiene que tener el Consejo de Seguridad Comunal en establecer estas prioridades tal como se había hecho hasta el año pasado y que puedan ejecutar estos proyectos. Expresó que también había un proyecto de trabajo preventivo para que los jóvenes infractores de ley no sigan en esa senda. Además, que se trata no solo de recursos, sino de la posibilidad de tener equipos técnicos que puedan estar trabajando directamente con los vecinos, pero que será el Consejo Municipal y el Alcalde los que prioricen de qué forma utilizarán los fondos. Y es relevante que sea pronto. En cuanto a las patrullas municipales, opina que todas las medidas complementarias a la acción policial pueden ser bienvenidas, pero que también hay otras medidas menos costosas y más eficaces, como las alarmas comunitarias y la recuperación y mantención de las cámaras de vigilancia. Enfatizó la gobernadora que lo importante es poner en el centro la preocupación de los ciudadanos y que las autoridades estén al servicio de ellos y no en pugna.